Estamos en la mesa de En Perspectiva de este miércoles 7 de septiembre de 2016. Estamos con Rafael Porosecansky, Oscar Sarlo, Guillermo Fosati y Teresa Herrera. Seguimos, vamos a otro tema. Durante el Consejo de Ministros de este lunes, el presidente Tabaré Vázquez manifestó su rechazo al convenio salarial firmado entre los trabajadores de Alur y la empresa. ¿Por qué? Porque excede las pautas oficiales fijadas para la negociación colectiva. El acuerdo, que incluye aumentos cada dos meses y por el total de la inflación, debe ser ratificado este jueves por el directorio de ANCAP, propietaria del 90% de la compañía. Pero según el diario El Observador, Vázquez mandó frenar la ratificación. El PITS-NT salió a mostrar su apoyo al convenio, mientras que el sindicato de Alur está dispuesto a desplegar medidas de lucha si lo acordado no se efectiviza. Desde la oposición también hubo rechazo al convenio, igual que el que se manifestó en la cúpula del gobierno. Por ejemplo, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo es una vergüenza que sigan actuando como si nada después de lo que fue el despilfarro de ANCAP. ¿Quién quiere empezar con este tema? Teresa. No, yo digo más de lo mismo. A ver, recordemos un poquito la historia de Alur. ¿De dónde viene Alur? Alur viene de una empresa que ya se había fundido, que es Calnú, a la cual salvó ANCAP. Entonces, digo, una empresa que tiene sus problemas financieros, que es parte del grave problema, no voy a ser calificativo sobre ANCAP, ya lo resolverá la justicia, pero una empresa que es parte del gravísimo problema financiero que ya tiene ANCAP, ¿cómo va a tener un régimen de negociación colectiva privilegiado por encima? Porque además es un régimen que vamos a terminar pagando todos. Entonces es muy cómodo así, ¿verdad? Perfecto. Sí, a mí que me aumenten el sueldo, total, igual lo paga la sociedad y seguimos en una empresa donde ya hubo muchos problemas previos y que fue salvada. O sea, va a haber, hay que seguir salvando a Alur, hay que seguir salvando a Alur. No sé, a mí me parece, y toda mi solidaridad con la gente que trabaja, no estoy cuestionando eso, lo que estoy diciendo simplemente es que tiene que haber un mínimo de responsabilidad y de asumir costos que si no terminamos pagando todo. Es una empresa, 90% de propiedad de ANCAP, 10% de propiedad de PDVSA. A mí me llamó la atención una frase que le leí ayer en un tuit, a Esteban Valenti, que dice, Abdala defiende convenio con Alur, es el nuevo modelo de la lucha de clases subvencionada por todos los uruguayos. Claro, que es lo que tú estabas señalando recién. La alusión es a Marcelo Abdala, dirigente del PIT-SNT. Exactamente. No, digo porque hay varios Abdala en la UR. Hay varios Abdalas en la UR. Hay varios Abdalas en la UR. Y en definitiva hay una realidad. Acá tenemos otro tema presente, es decir, el doctor Vázquez, presidente de la República, presentando una posición concreta y clara, con lo cual habrá que ver qué sucede, porque también hemos visto marchas y contramarchas en varias cosas mirando en retrospectiva. Por lo tanto habrá que ver en esta situación porque desde el PIT-SNT y desde el sindicato, concretamente de Alur, están planteando claramente que van a dar una lucha muy firme exigiendo el cumplimiento de esa pauta de ajustes salariales cada dos meses y lo que se aleja de lo que es el estándar según lo afirma el gobierno. Entonces ahí vamos a encontrar una situación de nuevo, de pulseada, y aspiremos a una posición firme por parte del gobierno que no signifique ingresar en estas marchas y contramarchas nuevamente. Oscar. Bueno, yo un poco en la misma línea de hoy quiero ver la parte, me preocupa la parte política general que trasunta esto es otra vez se pone en cuestión no solamente el liderazgo, sino la conducción de políticas públicas. Si cualquiera puede desafiar una política pública establecida que tiene todo el proceso de toma de decisión que eso conlleva y es acatado por la mayoría de todos los que han tenido que someterse a ello y acompañarlo, no se puede justificar que alguien se salga de ese libreto impunemente. Por más que hubiera habido una expectativa, acuerdo no hay porque si estaba sometido a la ratificación del directorio ANCAP, acuerdo no hay, o sea que se está invocando cuando se dice los convenios son para ser cumplidos, está fuera de tema, el argumento no es ese. Así que acuerdo no hay, que no les guste, que se haya revisado, puede ser que se negoció mal, puede ser que no se advirtió esto, pero todo el mundo sabía que en esto ANCAP es el que está atrás, así que puede rechazar el acuerdo que se negoció. Ahí habrá que ver de quién es responsabilidad, de quién es la expectativa, bueno es otro tema. Ahora, esto habla otra vez también de una debilización de la política, pero sobre todo de la política de una forma muy uruguaya, porque no solamente del frente, ahora lo está experimentando también la oposición, que la forma de acumular no en base a ideas sólidas, discutidas, a ideologías claras, sino a la famosa acumulación por sumar demandas sectoriales, corporativas, el día que estás en el gobierno empiezan a estallar todas, y nadie quiere renunciar a su cuotita de expectativa que se había hecho. Cuando sabemos que en política lo único que puede funcionar es que haya una conducción clara, democrática, que se haya discutido, porque después que se adoptan las decisiones, hay que llevarlas adelante, porque la gente se generan expectativas, si la gente duda quién es que conduce el país, otra vez estamos en el horno, no hay forma de resolver los pequeños conflictos y todo se viene encima. Entonces me parece que acá algunos estarán soñando otra vez con doblarle el brazo al presidente, yo digo, mal negocio, pero bueno, algunos van a estar apostando esto, otros se frotarán las manos abajo de la mesa, diciendo ojalá le vaya mal otra vez porque estamos en la oposición, sin darse cuenta que están en lo mismo todos. Acá, de vuelta, es la posibilidad de tener políticas públicas, y sin esto, con corporativismos no podemos salir adelante en nada. A ver, en cualquier rubro económico, trabajadores y empresarios tienen intereses comunes y contrapuestos, comunes que la empresa salga adelante porque significa que a los dos le va a ir bien, contrapuestos que, bueno, el empresario se va a querer llevar la mayor parte de la torta, o sea, en ganancia, traducido en ganancia, y el trabajador va a querer el sueldo más alto posible. Yo creo que aquí es un error aquí poner el acento en el PIT-CNT o en el Sindicato de los Trabajadores. El Sindicato de los Trabajadores y el PIT-CNT están, en este caso, asumen una conducta racional. Racional. Quieren el mayor sueldo posible. Si la empresa acuerda con ellos ajustar cada dos meses y no perder un céntimo por inflación, es la conveniencia del trabajador. Yo no puedo ir y salir a criticar a Marcelo Adala o a los mismos representantes del Sindicato de Alur. ¿Dónde está el problema aquí? El problema viene de antes. El problema viene en que Alur es muy dudoso que sea una empresa rentable y a su vez está vinculada al sector público porque, bueno, tiene el derecho privado, pero, bueno, trabaja con fondos públicos. ¿Y dónde está el problema? Porque los balances de Alur también. ¿Pero dónde está el problema? Su viabilidad, de hecho, estaba asegurada porque Ancap le compraba todo. No, pero no solo porque le compraba todo, porque le compra a precios muy por encima de lo que sería el mercado internacional. Y ese es el punto neurálgico que tiene que tener una discusión. En el fondo, lo que estamos tratando es de una empresa que muy dudosamente sea rentable y que, a su vez, sea el lujo... Pero aparte con la reestructura de Ancap, ahora aparte la tienen que exportar a Holanda, no estaban exportando porque no le compraba Ancap todo, precisamente porque así fue establecido con la reestructura. Exacto. Entonces, ese es el verdadero punto neurálgico del asunto. No si los trabajadores se salieron con la suya o no. El punto es que acá hay una empresa que dudosamente sea rentable si funcionara en condiciones normales. Y un oyente, celular terminado en 530, aporta el telón de fondo de todo esto. Si en Bella Unión no existiera Alur, habría más desocupación y más pobreza. está claro que Alur es un proyecto social. Es un proyecto social. Por supuesto. Más de una vez hemos discutido en el programa si políticas como estas que son perfectamente justificables no tienen que ser transparentadas por completo. o sea, hay que llevarlas a cabo a través de una empresa o de una supuesta empresa que en realidad no es tal. No es mucho más lógico que aquí haya un subsidio explícito destinado a financiar las fuentes de trabajo en Bella Unión. De todas formas, yo entiendo la problemática del sector de Artigas y de todos los trabajadores que es un departamento particularmente complicado y todo lo demás. Ahora, si entramos en esa lógica de las empresas que pasen a cumplir una función social nos metemos en un lío bárbaro y esto nos retrotará la misma discusión que tuvimos hace algunas semanas aquí. El Ejército, por ejemplo, no puede ser tampoco una empresa social de, digamos, recibir una, tener una tropa enorme para cumplir una función social y darle trabajo a los sectores más pauperizados de la población. No pasa por ahí. Por lo que pasa por crear fuentes genuinas de trabajo en lugares que sean rentables. Bueno, yo casi iba a decir lo mismo que acaba de decir Rafael, pero en realidad lo que hay que hacer es imaginar, digo, hacer una buena perspectiva, tener claro, digamos, qué condiciones de Artigas es un departamento que tiene una riqueza mineral impresionante y en realidad me parece que podría reenfocarse más por ese lado que además eso tiene que ver con planteos estratégicos, tiene que ver con una serie de cosas que tienen que ver con las riquezas naturales, tiene que ver con muchas cosas que podría preocuparse el Estado por trabajar en eso y eventualmente porque yo me pregunto ¿cuál es el valor estratégico de tener Alur? Yo puedo entender que tengamos una empresa de combustibles pero no puedo entender que tengamos que tener una empresa como Alur. La verdad... La capitalización de Alur salió 100 millones de dólares. Realmente no me parece pero quiero volver un minuto al tema Artigas, ¿no? Es decir, yo creo y me parece importante como tú decías Emiliano que si esto es un proceso para tratar de ayudar a que la población de Artigas salga adelante, perfecto. Ahora, tampoco significa eso que tengan que tener un régimen de salarios distinto al que ya está determinado es como una contradicción absoluta. Está muy bien lo que dice. Y por otro lado... O se lo puede ver como un doble beneficio. Capaz que alguien lo transparenta de esa manera. Doble beneficio. O sea, puestos de trabajo, se asegura puestos de trabajo en Bellunión y se les da una retribución mejorada. Mejorada por esta vía de que no pierden, no corren ningún riesgo de perder nada de valor adquisitivo porque cada dos meses se actualiza por el que se... Pero no sería mucho más rentable, perdón, donde, insisto, prospectivamente y para los intereses del conjunto empezar a plantearse ciertas reconversiones en Artigas donde, insisto, es un departamento pobre pero que tiene una gran riqueza. Aparte del costo, concretamente, aparte de los 100 millones de dólares que salió de la capitalización de Alur, hay 20 millones de dólares que se les prestó y que le fueron condenados con condonados y que no necesitaban devolverlos. Bueno, todo ese tipo... Alguien paga todo eso y está bien en cierta medida pero aparte de eso reclamar un tratamiento especial, un privilegio, a diferencia de lo que es la norma, parecía... Parecía que eso es lo que nos... Además, a mí no me gusta cuando los gobernantes que gobiernan en nombre de la ciudadanía conceden cosas que ellos en su vida privada no concederían, ni a sus empleadas domésticas, ni si tienen una empresa lo harían de ninguna manera. Entonces, que sean más generosos con el dinero nuestro me parece que está absolutamente inaceptable. Pero, me parece también que si se transparentase eso, que esto es un subsidio, tendría la enorme ventaja de tratar a todos los subsidiados de la misma manera y ahí tendríamos que ver que justamente no queda en manos de convencer a un director o a un funcionario que están ocasionalmente al frente de una empresa subsidiada sino que tendría que ser el mismo trato para todos porque estamos perdiendo esta idea republicana de que el trato sea igual para todos y atrás de estos acuerdos entre bambalinas donde yo entiendo como decía Rafael que todos luchan por tener mejores condiciones pero no puede ser al costo de quedarnos sin república donde quede todo en manos de una desigualdad que se arregla entre cuatro paredes y si toca un dirigente débil en una administración de una empresa pública resulta que sube el estándar y entonces los demás dicen quiero trato igual que el otro y así van haciendo un domino que termina inmanejable el estado pero pongamos el acento que cuando si en algún sector ganan injustamente para lo que son los estándares de todo el país y demás la culpa no es de los trabajadores es de las autoridades pero estoy de acuerdo son las autoridades quienes tienen que poner los lógicos límites dado que los recursos son finitos a los reclamos de los trabajadores bueno pero y entonces ahora frente a la posición del presidente no tendría por qué haber una reacción si en definitiva haces una toma de conciencia de que estás pidiendo un privilegio que estás pidiendo que te ajusten para evitar la inflación cada dos meses y es un privilegio y se te dice que no este tipo de amenazas que están presentes que vienen desde el PINCNT el problema es que firmaste algo ya y el trabajador te va a protestar si le citas algo es un juego de tomataca como digo para mí es racional pero vamos a entendernos una cosa esto no es un problema que trajo el frente esta es la historia del Uruguay que construyeron los partidos tradicionales por eso tuvimos tratamientos jubilatorios distintos por eso tuvimos regímenes salariales diferentes y en el Estado tuvimos el caos que siempre fue el Estado es por eso porque negociaban lugar por lugar y no transparentaron todos los subsidios yo conozco muy bien uno de los más grandes agujeros que dejaron los partidos internacionales que fue el banco hipotecario que era el subsidio a la compra de viviendas baratísima por una cantidad de gente que se benefició con esto y que luego lo que estaba ahí era un subsidio fenomenal que le costó mucho más que ANCAP y que todo lo que puede haber ocasionado el frente esto hubo que transparentarlo y es una obra del frente haber logrado transparentar eso que ahora está separado lo que es la parte subsidiada que es la agencia de vivienda se sabe cuando se vota el presupuesto se sabe bueno esto va para subsidio y ahí las manos se recogen enseguida no están dispuestos a todo hacerlo porque el otro claro era una daiva política te concedo un préstamo te doy esto y tenían clientelismo político ahora se maneja todo con reglas transparentes entonces veamos también las cosas el banco hipotecario la crisis 2002 cambió pero claro no no mucho que dejó de funcionar eso es lo que cambió se cerraron los préstamos cambió el perfil pero el perfil no cambió nada si lo revistieron de vidrio no no el perfil del banco hipotecario de algún modo esos comentarios que hacen ustedes remiten a un debate que se insinuó a partir de los problemas de ANCAP y que todavía está abierto todavía está pendiente que es la gobernanza de las empresas públicas acá andamos muy cerca en Uruguay de que la cosa funcione por la vía de las chacras y entonces se pone ha habido discusiones académicas y también políticas que ponen como modelo otras alternativas que existen en otros países donde donde hay un sistema que gobierna a las empresas públicas donde el accionista o sea todos los uruguayos está representado está representado no puede ser que cada una vaya por su lado no está bien una estandarización de procedimientos de tal manera de que exista una uniformidad de criterios para que no exista cada cual haciendo lo que se le ocurra no pero además una conducción centralizada una conducción política común protocolización estandarización de procedimientos porque si no eso es seguir fomentando el corporativismo es seguir fomentando la fragmentación es seguir fomentando que cada uno tira para su chacrita sin importarle cuál es el interés general entonces una el tener algún tipo de gobierno supra digamos un holding la figura del holding es la que se usa en muchos países exactamente suena absolutamente racional totalmente suena absolutamente racional el Frente lo ha intentado en algún momento tuvo estudios para reformar todo esto pero bueno no se llegó a los consensos necesarios lo que pasa que detrás de todo esto está la madre de todas las reformas es decir la reforma del Estado de forma tal de que efectivamente existan ciertas pautas que sean uniformes para toda la administración pública lo que pasa es que Uruguay es un país donde no es paternalista es maternalista hay una gran madre de la cual todos tomamos las feministas encantadas por supuesto la reforma del Estado que se veste son unos los 怎麼樣 de la ley de la ley que se veste con el suprimidad son el de la ley Gracias.